Muy bien, muy bien, continuamos en Contrapropuesta, ahora tenemos un tema sumamente interesante que tiene que ver obviamente con el tema político y vamos a compartir con Melvi Rivas, él es representante de Política. 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 ¿Y qué es Política? Hola Sagrario, buen día y buen día para Santiago y todo el país. Política es una herramienta de monitoreo y de darle seguimiento al contenido que vierten en medios digitales, prensa escrita, entornos web, los candidatos, de cara a que la población pueda tener una herramienta donde verificar la información que se da con la finalidad de que se pueda emitir un voto consciente, un voto informado. Lo que Política hace principalmente es tomar esas informaciones y no solo en las informaciones, los discursos, también los planes de gobierno y analizarlo. Pero ustedes son un grupo no político. Correcto. Como una especie de observatorio. Correcto, mira, Política lo conforman un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que cada una tiene una temática de trabajo distinta y en el marco de Política aunan esfuerzo, presentan una serie de demandas y elaboran un documento que se contrasta con las informaciones de los planes de gobierno y eso es lo que se le muestra a la ciudadanía. Tal candidato propone esto, tal candidato tiene esta información, esto es correcto, esto no es correcto, esto es chequeable, esto no es chequeable. Y ese es el esfuerzo que se hace desde Política RD. ¿Cuáles son las instituciones que tienen que ver con Política o que la integran? Sí, es un conjunto un poco amplio. Ahí está el Centro Integral para el Desarrollo Local, CIDEL, en Santiago, que es que maneja la temática de municipalidad. Está la Fundación Frederick Ever, o FES Caribe, que es como se puede encontrar en red social. Está Ciudad Alternativa, está el CIPAF, está el INTEQ, está la Fundación Solidaridad. Y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que hacen este esfuerzo. ¿Y qué tienen ustedes como resultado de este proceso, de observación de este proceso y de sus candidatos, en tanto que tenemos un proceso diferente? Por ejemplo, al parecer la cultura del debate se ha solidificado a partir de este proceso. ¿Cómo ustedes observan estas elecciones? Sí, así es. Política tiene dos formas de operar. La primera es el fact-checking, que es una herramienta o un enfoque que tiene Política para consultar datos. Política toma los planes de gobierno y se reúne con los equipos técnicos de los partidos políticos, con los técnicos de cada una de las organizaciones que conforman Política. Entonces, lo que hace es que cruza las demandas que se tienen desde Política con las propuestas que se presentan en los planes de gobierno y en base a eso se elabora un informe que se pone a circular para la población, para la sociedad. Y el otro enfoque es Política Monitoring. ¿Tiene ese informe de este gobierno? Sí, sí, actualmente. ¿Qué concluye? ¿Y está accesible a través de qué plataforma? Sí, pueden visitarlo en la página de Política RD. Ahí van a encontrar las informaciones. Está hecho de una manera muy simple y entendible. No se hacen informes técnicos muy complicados porque ese no es el propósito. No, si ustedes quieren que la gente sepa, tienen que hacerlo en un lenguaje sencillo. Correcto, se utilizan caritas, verde, naranja, roja, amarillas, para valorar y valoraciones puntuales numéricas. También, para continuar la idea anterior, tenemos el caso de Política Monitoring, que ya no trabaja con los planes de gobierno, sino con los discursos. En este caso, con el debate. Lo que se hace es un esfuerzo de un equipo técnico que lo aportan cada una de las instituciones que conforman Política, es verificar la información que hablan los candidatos. Por ejemplo, cuando un candidato le dice a la población, hemos crecido un tanto por ciento anual. Política verifica que eso es verdad, que eso no es verdad. Entonces, hace una publicación. Un candidato presenta una información donde te dice cualquier información. Y Política considera que hay que contextualizar esa información. Pues se le brinda eso a la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil puede tener, puede estar más informada, puede manejar mayor nivel de documentación. Y lo que proponemos es, lo que buscamos es que se realice un voto consciente y realizar cierta presión a través de Política para que los candidatos pongan a las personas en el centro de sus propuestas. Y cómo valoran ustedes el debate, se hicieron dos debates, uno del CODES y otro de la ANGE, pero en el de la ANGE es donde el presidente candidato, yo creo que sea la gran diferencia y el gran activo de este proceso, el presidente candidato, acepta participar y participa. ¿Cómo ustedes valoran este tramo del proceso electoral de la República Dominicana? Sí, en medida que se iba desarrollando el debate, un equipo de Política estaba capturando los datos que se iban mostrando en el debate y otro equipo iba verificándolo. Entonces, Política iba publicando en sus perfiles de redes sociales, para las personas que nos seguían, contextualización de la información que se mostraba y se ponía en categorías. Por ejemplo, esta información está verificada, es correcta, se le ponía un emoji verde o una valoración verde. Esta información es inchequeable, por ejemplo, cuando no había fuentes de dónde verificar la información que se da y tampoco había fuentes alternativas. Entonces, lo que Política hace es que la cataloga como información inchequeable y otras informaciones se refuerzan poniéndole contexto. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una situación que pasó durante el debate, que me viene a la mente rápido. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana hace una aseveración de que el país, por ejemplo, tuvo dificultad en la recuperación post-COVID. Política lo que hace es que verifica esa información y le agrega contexto, le agrega la fuente de donde se obtiene el dato para que la población pueda centrarse. No solamente fue ese candidato. Yo creo que a ustedes les falta un poquito de promoción para que la ciudadanía supiera que existía una entidad que estaba haciendo esa valoración. Sí, de hecho, ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora y por eso estamos promoviendo Política. Esta es la tercera edición que se hace de Política Monitorea y Política Chequea. Entonces, en esta ocasión estamos invitando a la población de Santiago y al país que nos siga en redes sociales y pueda visitar nuestra página web para poder profundizar estas informaciones, ampliar estas verificaciones. Un televidente nos hace una pregunta. Parece que están en sintonía, entendiendo lo que tú estás diciendo e interesados. Claro. Y dice que, saludo, buen día, mi querida. Me gustaría saber si esa organización monitorea las promesas de campaña para que el político cumpla con ellas. Sí, se intenta hacer, después que se lee y se verifique el plan de gobierno que cada partido tiene, se intenta generar compromiso con las demandas que Política presenta. Como te decía, y les reitero, las demandas de Política es la sumatoria de las demandas de cada organización de la sociedad civil que se especializa en la política. Todo lo que pasa es que la sociedad civil tiene un problema muy serio y es la recuperación de su crédito, porque la sociedad civil que enarboló luchas sociales en el proceso pasado, luego entonces fueron nombrados en el gobierno. Entonces no apareció la real demanda de la sociedad civil, sino de políticos disfrazados. Bueno, ese es un elemento que se presentó, pero no podemos dejar de tener en consideración que la sociedad civil actúa de la mano con la sociedad. Entonces conoce, conoce realmente las problemáticas que les afectan. Entonces Política es el resultado de estas iniciativas de la sociedad civil. Técnicos muy formados, muy preparados y muy conocedores de sus áreas que hacen esta labor de verificar esta información de cara a fortalecer el sistema democrático dominicano y de darle una herramienta a la población en el marco del siglo XXI, que es un siglo con tanta información, con tantos medios de llevar la información, con informaciones tan instantáneas, que cuando la población cuenta con una herramienta donde pueda consultar un dato, que pueda saber qué candidato dice un dato correcto, qué candidato pone un dato en un contexto inadecuado. Entonces es un aporte muy importante, entendemos. ¿Cuál es el reto de ustedes a partir de que concluya? Antes de eso, ¿cómo ustedes monitorean o si es parte del trabajo de ustedes las elecciones per se, no la campaña, sino las elecciones? Bueno, Política no se enfoca en monitorear cómo transcurren las elecciones, sino el contenido de los partidos, el discurso, su propuesta de gobierno, su plan de gobierno, qué planean hacer durante los próximos cuatro años y su nivel de compromiso con las demandas que se tienen. Entonces, concluido el proceso electoral, que empiece el trabajo de ustedes, porque empieza el trabajo comparativo entre lo prometido y la realidad. Correcto, sí. Se hace un análisis de los primeros 100 días para ver cómo se ejecuta el plan de gobierno y el nivel de compromiso que se asumió. Se invitan también, cabe destacar, a los partidos, en toda su libertad, a generar una especie de compromiso de trabajar en dirección de las propuestas y de las demandas que se les presentan. Me resulta sumamente interesante. Debo confesar que desconocía de ese proceso, pero de esa agrupación o de esa entidad me llama la atención porque es muy interesante el trabajo que realizan. Me da crédito porque está Ana Vázquez, que es una ciudadana comprometida y una gran cantidad de personas e instituciones que realizan una gran labor a través de los años demostradas. Me alegra que exista. Lo que pienso es que deben ser un poquito más activos para que la gente sepa de su existencia y de los resultados de su trabajo, que me parece sumamente interesante. Sí, política ha ido creciendo. En esta versión, que es la tercera vez que se pone en marcha, política ha tenido retos mayores porque en esta contienda electoral hay elementos novedosos como el tema del debate. Entonces, eso le ha dado más rango de acción a política, más visibilidad y es lo que esperamos, seguir creciendo hasta que sea una herramienta conocida por toda la población y utilizada. Bueno, pues estamos a la disposición, esto es un programa eminentemente político durante todo el año, no solo para las elecciones, así que cuando ustedes tengan temas de interés, estamos aquí a su orden. Sí, gracias. Y invitar a la población de Santiago y a todo el país a seguirnos en redes sociales, nos pueden encontrar Instagram, Facebook, Twitter, como Polética RD. También hay un espacio de YouTube. ¿Dónde sale ese nombre, Polética? Polética es la combinación de la palabra política y ética. Se intenta hacer esa combinación porque al final del día, apegarse a informaciones certeras, a contextos certeros, es una especie de puesta en marcha de ética política. Entonces, de ahí surge el nombre de Polética. Y para continuar con la invitación que le tenía a los que nos sintonizan, nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube y donde está la información más ampliada que es en nuestro portal web, politicard.com. Bueno, suerte y muchas gracias por venir a compartir toda esa información. Dejo abierta la puerta para cuando quieran regresar, estamos aquí a su entera disposición. Continuamos con la programación, con todo el contenido del programa. Ya está aquí nuestra tercera invitada. Hoy un día fluido en este último fin de semana de campaña. Estamos en Contrapropuesta, originando en Teleuniverso Canal 29. Soy Sagrario Gómez y les invito a que continúe con nosotros.